¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tendrán un día bastante, bastante bueno. El día de hoy For The Nightmares está afuera y me llegaran nuevas tarjetas perforadas y bastantes cosas nuevas. En este vídeo vamos a hablar de especialista de contención. Vamos a ir con él, vamos a hablar con él y vamos a terminar todas sus misiones. Una vez que hagamos sus misiones vamos a tener esta hermosa recompensa y a la vez vamos a estar consiguiendo las recompensas de pesadillas descerebradas. Vamos a conseguir, ya sea que sea la primera misión que completes, te van a dar un graffiti y si consigues los demás te van a dar el pico y la pantalla de carga y hasta la estela. Todo con hacer las misiones únicamente de especialista en contención. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar todas estas recompensas. Así que quédense hasta el final. Bueno amigos, nuestro NPC se va a encontrar en esta zona. Vamos a venir a hablar ahí, especialista de combate y vamos a agarrar las misiones. Así que una vez que hablamos con él vamos a ver las misiones que nos tiene ahí. Despliega, sismógrafos en Campo Calinge y otra ubicación. Así que vamos a desplegar esos sismógrafos, les enseño las ubicaciones. Por cierto, para los que quieren ver exactamente la ubicación de este NPC es exactamente en esta casita en Acapamento Abadejo. Así que ahora sí, vamos por las ubicaciones de lo que estamos buscando. Aquí está Campo Calinge, este es el primer sismógrafo que tenemos aquí. Les enseño su ubicación en el mapa. Ahí está, ese es el primero. El segundo se encuentra aquí. Les enseño ahorita en el mapa. Es ahí exactamente. Y aquí está la última ubicación, la tercera ubicación. Está, lo activamos, les enseño el mapa. Y ya tenemos nuestro desafío. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente. Este nos va a decir... Extermina mini hombres del malvavisco con un pico en Laguna Lodosa o albercas o dormecieras o Metrópolis Mercantil. Hay que eliminar tres y hay cinco en cada ubicación. Cinco en Laguna Lodosa, cinco en albercas y cinco en Metrópolis. Así que vamos por ellos. Bueno, una vez que estamos ya en Metrópolis Mercantil vamos a tener que venir a esta casita que se encuentra aquí. Y es que vamos a ver que aquí vamos a tener nuestros hombres de malvavisco. Aquí simplemente tendremos que destruir tres de ellos. Hay cinco en total y con eso tendremos el desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. Ahora la siguiente parte del desafío nos va a decir recupera piezas mecánicas de autos destruidos. Así que vamos a destruir unos cuantos autos. Ahí está, destruimos uno y vamos a ver que ya nos sale nuestra primer parte. Ahí está, destruimos otro. Ahí está, recoger piezas mecánicas. A ver, creo que nos deja agarrar más de una vez. Ahí está, dos. Seguimos destruyendo cosas. Ahí está. Me explota y otro más. Ahí está. Hasta nos dejó agarrar doble. Ahí está, sí nos deja agarrar doble. Así que truchas. Si lo pueden lograr, aplíquenla. Ahí está. Vamos a explotar. Ahí está. Y lo tomamos. Ahí está. Conseguimos nuestro siguiente nivel. Y ahí está. Ahora vamos para el siguiente desafío. El cual nos dice, colecta carteles de cazafantasmas en setos sagrados, muelles mugrientos, parque placentero o acantilados arenosos. Así que vamos a otra partida para poder hacerlo. Bueno amigos, estamos en setos sagrados y como ven, esos son los carteles. Hay que colocarlos. Aquí está el primero. Les enseño en el mapa exactamente. Es ahí. Y vamos por los otros dos. Aquí se encuentra el segundo. Les enseño en el mapa. Es ahí. Y vamos por el tercero. Aquí está. Aquí va nuestro tercer cartel. Y ya con eso tendremos ese desafío. Bastante rápido y bastante sencillo. Se despliega una trampa para fantasmas. Ahí está. Esa es la última ubicación. Y como ven, ahora, ahí está. La última etapa es ahí. Y de hecho, hay una aquí en setos sagrados. Así que vamos a buscarla. Aquí está la trampa para fantasmas. Nosotros la activamos. Ahí está. Y como ven, ya completamos todos los desafíos que tenemos para poder hacer esta aventura. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby y con eso ya tendremos todas nuestras recompensas. Así que vamos. Una vez en el lobby, vamos a ver que ya tenemos nuestras recompensas. Ahí está. Subimos cuatro niveles. Conseguimos nuestra tinta y ya tenemos, aquí está, nuestro prohibido fantasmas. Bastante interesante cómo es que se consigue esa recompensa. Espero este video les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.